Avanzamos, mis queridos amigos, avanzamos con la información. Oiga, tremenda situación, oiga lo que... Justamente ayer, yo sé que muchas personas... Saludos para Héctor. Buenas tardes, dice Héctor Daniel Miranda. Denle like, dice a Pío Lincillo, gracias. Hablábamos con Mauro Andino, yo estoy seguro que ustedes vieron eso, y Mauro decía una cosa muy cierta, ¿no? Más allá de que si a usted le cae bien, le gusta, no le gusta, el señor Yunda, lo que le han hecho a Yunda, lo que le están haciendo a Yunda, electoralmente. Electoralmente es nefasto. Yo no estoy de acuerdo. No me gusta eso. Podemos diferir, podemos criticar, podemos analizar. El añito y medio, creo que estuvo Yunda, dos años. Podemos analizar, podemos decir, Yunda falló aquí, mal alcalde, buen alcalde, mal cantante, buen cantante, lo que sea. Pero, mis queridos amigos, barajarlo de la papeleta, sacarlo con artimañas, eso me parece lo más bajo que se puede hacer. Mauro Andino lo explicaba de manera magistral, cuando nos decía cómo habían recursos donde fallaba a favor de Yunda, dos en específico, donde se decía claramente que él no incumplió, además que fue en una transición, en un bailoteo medio raro, cuando se acuerdan que lo sacaban a Yunda, luego apeló, luego Yunda regresó, luego apelaron, luego Yunda salió. O sea, una barbaridad, una barbaridad jurídica. Y luego de haber tenido dos recursos que gana Yunda, se guardan un tercero, y ese tercero es que coincidencialmente, en fechas de inscripción, sale aprobado. Sale aprobado. Decía Mauro, y todos los entendidos en la materia legal, que es incomprensible, que teniendo dos procesos, dos procesos en los que un juez dijo a favor de Yunda, vino el otro a favor de Yunda, y un tercero en contra de Yunda. Decía Mauro, ahí nomás, ya solamente por eso, el proceso debería caerse. Y ahora se suma otro tipo de acusaciones, como la manipulación, según la defensa de Yunda, del excontralor, para forjar documentos en contra del exalcalde de Quito. Yunda, exalcalde, rechazó la inseguridad jurídica en la que vive el país, en contra de todos quienes piensan diferente. En ese aspecto denunció que el excontralor Pablo Selly quiso forjar una denuncia penal en su contra. Vea usted. Detalló que cuando procesaron al sobrino de Selly en Estados Unidos, se develaron algunas irregularidades en contraloría, una de ellas que se usaba a la entidad para perseguir actores políticos. Indicó que funcionarios del ente de control alertaron que Selly dispuso realizar informes con indicio de responsabilidad penal, al apuro, rapidito, en el año 2020 sobre las obras de repavimentación que se estaban haciendo en la ciudad de Quito. Dio la orden porque, por asuntos políticos y de conmoción social, se debía enviar a la fiscalía de forma inmediata informes de responsabilidad penal, a lo que en tiempo récord, sin notificar a los involucrados, realizaron análisis técnicos de campo sin triangular, se procedió a enviar los informes. A criterio del exalcalde, esto se dio porque vieron un peligro en que Yunda, tras la gestión que tuvo durante la pandemia, de allí que se buscó echarlo abajo, incluso usando los medios de comunicación. Sí, acuérdense que Yunda, cuando hubo la pandemia y todo el mal, estaba bien, ¿no? Luego empezó, obviamente todo puede ser, lo que siempre quedará en la duda y ojalá que lo responda, será el tema del hijo. Lo demás que lo inmiscuye a él, me parece que es un tema muy técnico y que deberá resolverlo la justicia, está en procesos, el tema está de las compras de las pruebas rápidas, me parece que también se manipuló el tema de la pandemia para quien hacía caerle encima y para quien no hacía dejarlo como bonito, ¿no? Es una cosa impresionante. La señora Viteri dejó morir o permitió en su primer momento que la situación de la pandemia escale niveles horribles en Guayaquil, cosa que no pasaba en Quito. Y vean de los dos ediles quién terminó peor, ¿no? Yunda. Yunda terminó peor porque la clase política no le pudo soportar que algo bueno pueda haber hecho. De allí el señor tendrá que responder sus otras cosas y lo de su hijo también deberá responderlo. En ese entonces se hablaba de candidaturas presidenciales y en forma errónea no sé a quién se le ocurrió que yo iba a candidatizarme con una tienda política que iba contra sus intereses. Manifestó que luego de ello vino una serie de persecuciones en su contra que finalmente derivaron en una sentencia del tribunal contencioso que dio a conocer el fin de semana pasado con el término de sus derechos políticos. Cuestionó que sin un ápice de vergüenza el alcalde de Santiago Guarderas reconoció que Diego Zambrano es funcionario del municipio y este último aceptó que sí participó en la redacción de la sentencia del tribunal, lo cual lo alertó el juez electoral Richard González. Eso, por ejemplo, también es otra intromisión. Decía el abogado Acosta que los jueces no querían involucrarse y que ya casi, casi que cogieron a alguien de por ahí. Hermano, ven. Oye, y sale una sentencia en el tribunal, en la corte, en el tribunal contencioso electoral netamente política. Son cosas políticas. El señor no va a ir preso. El tema jurídico está ventilándose y tiene otros tiempos. ¿Ok? Esteban Mejía, un abrazo. Abrazo, hija. Abigail Mejía en Nueva York. Te amo, dice Esteban Mejía. Qué bonito, gracias. Terrible, terrible, terrible e insisto y seguiré insistiendo. La política no puede ser, no puede ser manchada de esa manera. Si usted quiere ganar, gane bien. Si la gente quiere votar, y eso me parece interesante como Pavel Muñoz se manifestó en contra de lo que hacen con Yuna, me parece una cosa, me parece lo más noble, como decía el señor, nuestro pana Mauro Andino. Creo que Inti Grondenberg también. A ver, o sea, por favor, la democracia. Estamos mal. Vean lo que le pasa al país. Solamente porque le tienen coraje a un personaje. Pero un personaje que les da coraje, hablo de Correa, a un grupito de personas. Por favor, si la gente quiere votar por él, porque vote, pues. Si la gente quiere votar por Yunda, que vote. Déjenlo terminar, por lo menos para decir, ah, buen alcalde, mal alcalde. Una cosa horrorosa. Gracias, Esteban Mejía. Un abrazo a Miguel Mejía en Nueva York. Te amo, dice su papi. Qué chévere. Gracias.